Los experimentos de Valeria son auspiciados por Fundación Medife. A través del ciclo de charlas, la ciencia y voz contribuye a divulgar la ciencia en todo el país. Fundación Medife, haciendo su aporte al conocimiento científico de los más jóvenes. Estamos en el patio de la Escuela Técnica Nº 1 de Maymará, provincia de Jujuy, con Científicos de Industria Argentina. Y vengo a contarles una curiosidad. Yo pensaba que era una debilucha, hasta que hace un tiempo alguien me dijo que todos los días sostenía sobre mis hombros el peso de más o menos dos elefantes. Y todos ustedes también lo hacen. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que tenemos una columna de aire arriba de nuestras cabezas. Eso, hace presión. Es la famosa presión atmosférica. Con este experimento vamos a demostrar eso. Tenemos a Luis Miguel y a Zahil. Vamos a necesitar colocar agua adentro de este tacho de 200 litros. Vamos a poner solamente un poquito de agua. Sí, por favor. ¿Qué puntería? Fíjense que no estamos llenando mucho este tacho, ¿no? Estamos poniendo un malde. Un malde tiene más o menos 10 litros. El tacho tiene 200. Vamos a agregar un poquito más con la manguera. Un poquitito nomás. Listo. Maravilloso. Bueno, ahora vamos a... A ver, está muy bien. Cumple su función. Vamos a poner el tacho arriba del fuego. Esto ya está prendido. Y vamos a empezar a calentar. Entonces, acá fíjense que tenemos agua. Poquita agua adentro de un tacho enorme y lo estamos poniendo a calentar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a empezar a pasar? Va a empezar a hervir. Es como poner la pava para el mate. Es lo mismo. Entonces va a empezar a evaporarse el agua. ¿Y qué va a pasar con ese vapor? Va a empezar a ocupar el lugar. Exacto. ¿Y cuando empiezo a ocupar el lugar, de qué? ¿Y el aire dónde se va a ir? El aire sale. Entonces lo que tenemos es un montón de vapor que se va a generar, que va a estar caliente. Y resulta que el aire caliente es más liviano y ocupa más lugar. Entonces vamos a desplazar todo el aire que tenemos adentro del tacho con un poco de vapor de agua. Lo que vamos a hacer después, cuando ya veamos que empieza a salir el vapor, es taparlo. Y una vez que esté tapado, lo vamos a poner en esta pileta que tiene hielo. ¿Y qué se imaginan que va a pasar? Exacto. Se va a comprimir. O sea, el vapor que teníamos adentro va a condensar. No le va a dar tiempo a que entre nada, ni el aire de afuera, porque está tapada, ni agua, ni nada. Y entonces se va a generar una diferencia de presión adentro. Vamos a tener una especie de vacío adentro del tacho. Y afuera dijimos que teníamos... No te vayas, porque en instantes ponemos a prueba nuestro experimento para medir la presión atmosférica.